Saludos amigos de Bolly Yonkeys, mi nombre es Eddy Rivera Suárez, yo soy maestro de educación física, llevo poco más de 12 años de experiencia en este campo, trabajando con niños y niñas en el nivel primario o nivel elemental. Llevo un poco más de tiempo trabajando como entrenador físico, he tenido la oportunidad de trabajar con personas de todas las edades, aunque recientemente me he estado dedicando un poco más de lleno en lo que es el trabajo físico en edades tempranas y también soy fundador de la página comunitar21.com, así que si no sabes lo que es C21, si no lo has conocido, pues te exhorto a que entres a la página y veas el trabajo que estamos haciendo con lo que es la historia del deporte aquí en Puerto Rico. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando con relación a lo que es el trabajo físico en edades tempranas, edades tempranas, entre los 5, 6 años, hasta los 11, 12 años, es a lo que voy a estar refiriéndome en el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con esos niños y esas niñas entre los 5, 6 años, hasta los 7, 8 años. Me gusta trabajar mucho en esa edad de lo que son los patrones fundamentales, lanzar, trapar, correr, saltar, ese tipo de cosas, siempre enfocándome en lo que es la postura, lo que es la buena técnica, lo que es la coordinación y lo que es la oposición, específicamente la oposición de brazos y piernas. O sea, son puntos que me gusta darle especial énfasis cuando estoy trabajando en esas edades tempranas con ese tipo de destrezas. También me gusta trabajar lo que son los ABCs, lo que es la agilidad, el balance y la coordinación, agilidad, pues estamos trabajando también lo que es el cambio de dirección, estamos trabajando en movimiento en diferentes planos de movimientos y estamos pues trabajando también lo que es el correr hacia el frente, hacia atrás, hacia los lados, deslizarte o lo que son los Shuffles, lo que es el Cross Step, el Carioca, pues ese tipo de cosas. También lo estamos trabajando ahí en lo que es la agilidad y el cambio de dirección. El balance, ustedes deben saber ya que el balance es un buen ejercicio a toda edad. O sea, no es solamente en edades pequeñas, sino en cualquier edad, pues porque eso ayuda más que nada a evitar lesiones, ayuda a fortalecer lo que es el tobillo, las rodillas, la cadera, ayuda a trabajar el core también. Y en el caso de edades, de esas edades tempranas, me gusta trabajarlo también porque ayuda con la postura. Así que yo sigo enfocándome en esa postura que esté, que esté lo más perfecta posible, ¿no? Y ustedes saben que cuando estamos trabajando con postura, con técnica, pues volvemos, nos ayuda también a evitar una futura lesión en ese niño, en esa niña. También trabajamos lo que es la velocidad y también trabajamos lo que es la conciencia espacial. Específicamente en esos niños pequeños de esos cinco o seis años, la conciencia espacial, pues no está muy bien desarrollada todavía. Así que la estamos trabajando también. Y todo esto lo hacemos a base de juegos, más que nada. Buscamos que el niño se divierta y que la pase bien, pero a la misma vez, pues también estamos trabajando con ese tipo de destreza. Ya cuando están entre las edades de ocho o nueve años, hasta los once o doce, pues vamos a involucrar un poco en lo que son los ejercicios de resistencia, de fuerza, de potencia, pero ejercicios bien generales, trabajando con bolas medicinales, peso corporal, bolas suizas, discos de balance, ese tipo de cosas, ¿no? Y es bien importante, bien importante desde los cinco o seis años hasta los once o doce años, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, que trabajemos mucho diferentes destrezas deportivas y que los niños tengan experiencia en trabajar con otros deportes. No especialicemos en edades tempranas, porque nosotros lo que queremos es que estos chicos se vayan desarrollando, creen una base, una base dinámica para que cuando sean grandes, cuando ya se vayan a especializar, pues también sean funcionales y que ese trabajo que estamos haciendo lo puedan transmitir, transferir al escenario deportivo al cual ellos se vayan a dedicar. Así que si tú trabajas con edades tempranas y estás en algún club, yo te exhorto que no te enfoques solamente en una destreza deportiva y que les des otras destrezas, les des esas experiencias, ¿no? Así que buscamos también que ellos sean parte del proceso. Siempre estén preguntando por qué, cuestionándose, que le damos la libertad también para que ellos entonces pues puedan aportar a las actividades que estamos haciendo. Quería mencionarles que yo como maestro, pues aunque yo tengo mi planificación formal, pues me gusta también trabajar lo que es la planificación informal. Y esos son momentos en donde yo le di el espacio a los chicos y a las chicas para que decidan qué quieren trabajar. Tienen que ponerse de acuerdo, obviamente. Así que ahí tiene que haber una socialización, una interacción y pues entre ellos van a decidir qué quieren trabajar, cómo lo quieren trabajar. Y entonces ya pues estoy haciendo al niño o a la niña el centro de lo que es la educación. Y yo pues me mantengo un poquito más atrás y obviamente voy a estar guiando, pero voy a estar tratando de dar el menos feedback posible y que sean ellos los que estén aprendiendo a base de lo que es la exploración, de lo que es la experiencia y de lo que son los errores, ¿no? Así que pues nada. Muchas gracias, Manolo. Gracias a BolliYonki por esta oportunidad de dejarme compartir pues mis conocimientos, ¿verdad? A base de las experiencias que he tenido como profesional. Y bueno, si en algún momento quieren contactarme, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Comunidad 21. Si acaso me pueden buscar como 21 es Comunidad, me pueden escribir por ahí y estaremos aquí a la orden. Así que muchas gracias.